ya comenzó la neta noticias con Noel Alvarado agentes de migración detuvieron este viernes en Panamá al empresario argentino Carlos Ahumada Kursk enfrenta en México varios delitos Paul Stanley recuerda a su padre Francisco Stanley Albaitero en el 25 aniversario de su muerte el conductor compartió en redes sociales un video en el que en el que Paco Stanley habla sobre su fe Leonardo Lomeli rector de la Universidad Nacional Autónoma de México felicitó y deseó éxito a la morenista Clara Brugada tras resultar electa el domingo pasado como jefa de gobierno de la Ciudad de México Ante las olas de calor que se han presentado en la capital del país la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Salud del gobierno capitalino a incrementar las inspecciones sanitarias en los puestos callejeros en los que se ofrece comida El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo lunes se reunirá con la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo para planear la transición presidencial Tres hombres que pretendían trasladar una maleta con 21.3 kilogramos de cocaína a Madrid de España fueron detenidos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Muy buenas tardes bienvenido a la neta noticias por acústica radio de este 7 de junio del 2024 y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de acústica radio nuestro número telefónico en cabina el 55 90 35 73 0 0 también le doy dos números de whatsapp el 55 81 0 1 28 61 y el 55 61 98 88 21 este último yo lo contesto mándeme mensajito o alguna alguna petición como todos los días los saluda su amigo Noel Alvarado y nos vamos a las noticias Paul Stanley recuerda a su padre Francisco Stanley Albaitero en el 20 25 aniversario de su muerte el conductor compartió en redes sociales un vídeo en el que Paco Stanley habla sobre su fe hace 25 años te fuiste hoy te recuerdo todos los días con amor honrando tu vida extrañándote y resiliente escribió Paul Stanley en su cuenta de Instagram este 7 de junio cuando se cumplen 25 años del asesinato de su padre el carismático conductor Paco Stanley Paul compartió un vídeo con parte de una entrevista que ofreció su padre en TV Azteca la televisora en la que trabajó hasta que fue asesinado aquel 7 de junio de 1999 sin que hasta ahora se haya revelado de manera oficial quienes fueron los autores intelectuales y materiales del homicidio en el vídeo se ve a Paco Stanley en una actitud un tanto seria mientras expresa yo soy un ferviente creyente en Dios yo creo que no es importante que religión tengas sino lo creyente que seas en su ser por un instante se observa que está acompañado de Mario Besares su compañero en diferentes programas de televisión pero escuchemos a Paco Stanley cuando habló sobre su fe yo soy un ferviente creyente en Dios yo creo que no es importante que religión tengas no sino lo creyente que seas en un ser soy un creyente ferviente en Dios yo creo en Dios es soy su fan número uno todos los días todos los días te lo juro yo me paro frente al espejo y le digo Dios mío gracias gracias por dejarme vivir de lo demás yo me encargo entonces yo creo que admiro básicamente a Dios admiro muchos escritores admiro mucha gente talentosa me nutro mucho de los poetas porque de alguna manera mis padres me enseñaron la poesía entonces me nutro mucho de la poesía me nutro mucho de la filosofía soy una gente muy intensa muy profunda muy 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 sola cuando estoy solo y me gusta mucho estar solo y me alimento mucho de lo que de lo que leo de lo que escribo de lo que siento no lo practico muchas veces pero por lo menos me alimento en mis momentos y eso me hace sentir un poquito más humano y más más honesto conmigo no más honesto yo diría que un poquito honesto más bien no más honesto porque honesto es una palabra tan grande que yo creo que no hay nadie que el que se pueda poner las botas de honestidad bueno solamente los políticos es así así dio a conocer Paco Stanley en su momento en una entrevista que dio a TV Azteca antes antes de su muerte en 1999 amigo radio escucha déjele platico aquel 7 de junio de 1999 la fuente que cubría la la el sector de seguridad pública y procuración de justicia nos encontrábamos en un desayuno almuerzo con el entonces procurador general de justicia de la ciudad de México nos invitaron nos invitaron porque el procurador Samuel del Villar nos invitó porque quería quería que estuviéramos con él por el día de la libertad de expresión por el día de la de la prensa estábamos con él desayunando almorzando y platicando temas de relevancia de la ciudad de México que tienen que ver con la procuración de justicia estábamos varios compañeros varias compañeras y compañeros ahí en el edificio que está sobre fray servando 32 recuerdo que estábamos ahí desayunando cuando de manera repentina escuchamos por la frecuencia de los radios transmisores de la policía que a una persona la habían asesinado afuera del restaurante el charco de las ranas allá en periférico sur nadie sabía de quién se trataba en ese momento sin embargo poco a poco se fue dando a conocer la información relacionada con el caso escuchamos que por la misma frecuencia de los radios policíacos se escuchó que se trataba del conductor de televisión francisco stanley en ese momento todos nos quedamos medios atónitos de manera sigilosa nos empezamos a retirar de la mesa donde desayunábamos y almorzábamos con el entonces procurador samuel del villar de manera repentina le avisaron al procurador de qué se trataba sin embargo muchos de nosotros ya íbamos en camino al escenario de este de este crimen y quiero decirle que sí efectivamente fue un escenario dantesco estaba una camioneta estacionada a la entrada del par del charco de las ranas allá en periférico sur ahí estaba dentro de la camioneta el conductor paco stanley se le observaban heridas de arma de fuego en el cuerpo uno de ellos en la cabeza también también en los escoltas y ya estaban rodeados y la policía la policía también ya estaba toda la policía de la ciudad de méxico ya mantenía un cerco y mantenía en la resguardando la evidencia donde se encontraba el cuerpo de paco stanley la verdad que fue un uno de los casos muy emblemáticos en 1999 desde entonces iniciamos la investigación varios de los compañeros nos apegamos a seguir la pista y las pistas que poco a poco iban a se iban dando a conocer tanto en la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico el procurador samuel del villar al día siguiente dio a conocer información mucho muy importante relacionada sobre el hallazgo de varias evidencias de droga que encontraron en entre las pertenencias de paco stanley así como también una credencial que lo acreditaba como como funcionario de las de la secretaría de gobernación estas evidencias fueron retomadas y la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico envió un desglose de la cartera de la averiguación previa en ese entonces a la fiscalía general de la república por delitos delitos del fuero federal se inició una investigación mucho muy importante por parte de la fiscalía capitalina en la que se llevó se llevó a fincarle responsabilidad en ese entonces a varios a varios conocidos de paco stanley entre ellos entre ellos a mario besares así como también a paola durante pero también también en ese hecho de violencia los acompañaba ahí en el charco de las ranas el conductor jorge gil las investigaciones continuaron y la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico dio a conocer que el autor el autor material de la muerte de paco stanley era un hombre un hombre a que le decían un hombre pelón que le decían el cholo la investigación continuó y este hombre presunto asesino fue detenido afuera de su domicilio en la alcaldía gustavo amadero sin embargo todo fue dando fue dando un si una situación completamente distinta pues toda la investigación en ese entonces rondaba en que mario besares y paola durante estaban relacionados de manera intelectual en el homicidio sin embargo después de una investigación minuciosa y después después de que el caso se fue al juzgado y después de que detuvieron a mario besares a paola durante a este hombre que le decían el cholo pues resulta que el juez después determinó que eran inocentes todos todos los implicados quedaron libres y pues bueno por eso la incógnita de que pues aún no se sabe la la realidad y no se ha aclarado en su totalidad este hecho este crimen contra francisco stanley al gaitero la investigación el expediente ahí sigue en la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico esta es parte parte que esto que les platico es parte de la investigación que en su momento realizó la entonces la entonces procuraduría general de justicia de la ciudad de méxico que en ese entonces entonces se encabezaba samuel del villar la investigación sigue abierta aún no se ha dado a conocer la realidad de este hecho a paco stanley se le vinculó con el narcotráfico con operaciones de recursos de procedencia ilícita sin embargo hasta ahorita no se no se ha podido comprobar nada de ello pues bueno quiero comentarles que también actualmente existe existe una serie de televisión de el caso de francisco stanley apenas estrenó no he tenido la oportunidad de verla pero si quiero decirle que si participamos en el documental de paco stanley que se estrenó hace unos meses ahí ahí participamos y ahí damos parte a conocer parte de lo que vivimos y de lo que investigamos y de lo que escribimos en ese entonces en las páginas del periódico la prensa de organización editorial mexicana ahí ahí en ese documental ahí dimos a conocer o damos a conocer parte de esta investigación que realizamos en el caso de francisco stanley también le informo que la fiscalía general de justicia del estado de méxico abrió la convocatoria para médicos legistas vamos con toda la información con andrea alvarado buenas tardes no te saludo a ti ya los reescuches de la neta noticias por acústica radio informar que con el fin de incorporar a esta institución a las y los mejores perfiles para atender a la sociedad mexiquense y con plena transparencia en la fiscalía general de justicia del estado de méxico abrió convocatoria para ocupar 31 plazas de médico legista las y los aspirantes deberán acreditar que concluyeron la licenciatura en medicina general preferentemente con especialidad en medicina legal o maestría en ciencias forenses con título expedido y cédula profesional registrados legalmente así como tener una edad mínima de 23 años y máxima de 55 el día de su inscripción quienes cumplan de manera puntual con los requisitos de la convocatoria el registro se realizarán los días 10 y 11 de junio del presente año únicamente a través del sitio oficial de la fiscalía mexiquense una vez realizado el registro los folios de de las y los aspirantes que cumplan con los requisitos serán publicados en la página web de la fiscalía general de justicia del estado de méxico el día 31 de junio próximo y podrán continuar con las etapas que incluyen la aplicación de un examen de conocimientos teóricos que deberá ser aprobado los aspirantes que obtengan calificación aprobatoria serán evaluados mediante una ponencia oral y escrita sobre un tema forense ante el club científico los participantes mejor evaluados deberán someterse a un examen toxicológico en la fecha y hora que se indique finalmente las y los seleccionados en la entrevista y con resultado satisfactorio en el examen toxicológico serán considerados en el proceso de contratación la fiscalía general de justicia del estado de méxico refrenda la transparencia y calidad de sus procesos de contratación mediante convocatorias abiertas y reitera que en caso de detectar su plantación usurpación de funciones o cualquier otra situación o conducta que pretenda alterar el proceso la institución actuará en consecuencia hasta aquí la información también le informo que un grupo de tres hombres que pretendían trasladar una maleta con 21.3 kilogramos de cocaína a madrid españa fueron detenidos en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico en una un operativo realizado por personal de la secretaría de marina la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico y la comisión para la atención del delito de homicidio doloso de acuerdo en su cuenta de la red social x antes twitter en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico señala que los hombres presuntamente responsables del trasiego de la droga fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales de la fiscalía general de la república y en las próximas horas se determinará su situación jurídica también le informo que agentes de migración detuvieron este viernes en panamá al empresario argentino carlos ahumada así lo confirmaron las fuentes diplomáticas mexicanas la detención se realizó en el aeropuerto internacional de panamá en cumplimiento a una petición de las autoridades de méxico en mayo pasado carlos ahumada curs naturalizado mexicano obtuvo una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión reaprehensión con presencia o detención que pudiera estar vigente en su contra carlos ahumada es conocido por su participación en los llamados video escándalos de 2004 donde apareció entregando sobornos a políticos lo que lo llevó a ser acusado de fraude por el entonces distrito federal posteriormente fue detenido en cuba y extraditado a méxico donde fue liberado en el 2007 en el 2019 carlos ahumada fue reaprendido en argentina a petición de la fiscalía general de la república mexicana tras la emisión de una ficha de interpol por una acusación de defraudación fiscal pero posteriormente fue liberado actualmente actualmente carlos ahumada enfrenta un proceso penal y una cuenta con una orden de aprehensión en la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico por fraude procesal en tanto que en la fiscalía general de la república carlos ahumada enfrenta una acusación por extorsión donde presuntamente de acuerdo con rosario robles trató de cobrar 200 millones de pesos y al acreditar documentación falsa pues bueno ya fue detenido este empresario argentino carlos ahumada allá en panamá vamos a esperar que dice el gobierno mexicano a través de la cancillería para que se realice la extradición la secretaría de salud informó que las enfermedades crónicas fueron la causa de muerte de la persona diagnosticada con influenza aviar a h 5 n 2 en el estado de méxico la dependencia federal precisó que la persona que falleció tenía 59 años y padecía enfermedad renal diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistemática de más de 14 años de evolución tal como lo dictaminaron especialistas médicos que revisaron el caso el grupo de especialistas estuvo conformado por integrantes de la sedena la semar el ims ims bienestar pemex senacica la semarnab conan el colegio de la frontera sur y la unam el miércoles la organización mundial de la salud informó que la muerte de un paciente a quien se le había diagnosticado diagnosticado influencia ayer el secretario de salud jorge alcocer dijo que hasta ese momento se desconocía la causa de la muerte por la que ya estaban investigando leonardo lomelí rector de la universidad nacional autónoma de méxico felicitó y deseó éxito a la morenista clara abrugada tras a resultar electa el domingo pasado como jefa de gobierno de la ciudad de méxico como rector de la universidad nacional autónoma de méxico deseó expresar una amplia felicitación a la licenciada clara abrugada molina por el triunfo obtenido en la jornada electoral del 2 de junio que la convertirá en la jefa de gobierno de la ciudad de méxico por los próximos seis años señaló en un breve comunicado brugada ganó la elección en el con el 51.90 por ciento de los votos contra el 38.85 por ciento que obtuvo santiago tabuada candidato de la alianza va por la ciudad de méxico según los cómputos distritales del instituto electoral de la ciudad de méxico en mayo el aumento de precios en bienes y servicios continuó a la alza por lo que la inflación general en el país alcanzó un nivel de 4.69 por ciento de acuerdo con el instituto nacional de estadística y geografía el inegi con ello la inflación general acumuló tres meses consecutivos de incrementos además continuó la tendencia de mayores costos de productos agropecuarios servicios y alimentos son normales los vaivienes del mercado aseguró el presidente andrés manuel lópez obrador tras sostener que el peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar aún con el anuncio de reformas constitucionales como la del poder judicial en conferencia de prensa desde palacio nacional el presidente señaló que las variaciones que se observaron tanto en el tipo de cambio como en la bolsa mexicana de valores a causa del anuncio de la reforma al poder judicial evidencia que dicho poder está secuestrado de todas las reformas la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma del poder judicial porque creen se preguntó el presidente porque porque el poder judicial está secuestrado está tomado está al servicio de una minoría de la de los de arriba dijo el presidente ayer por la mañana el coordinador de los diputados morenistas ignacio mier adelantó que para septiembre con un nuevo congreso en el que morena tendrá mayoría calificada se podrán aprobar iniciativas de reforma constitucionales como la del poder judicial de la federación y mire también le doy a conocer que después de las altas temperaturas que vivimos en el país se esperan ya ya se esperan las próximas lluvias pero vamos con la información completa con alejandro césar vázquez qué tal auditorio de la neta noticias te saludo a ti a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país y fíjese lo que le voy a comentar que en gran parte del país pues inclusive se están quemando los bosques la fauna y flora silvestre concretamente en la zona de metepec del estado de hidalgo como oportunamente lo dio a conocer nuestro director noel alvarado y efectivamente esto colinda con puebla también con el municipio de doria y en sí es una completa emergencia en donde se está pidiendo inclusive el apoyo del gobernador julio menchaca y la buena noticia amable auditorio es que la lluvia ya va a llegar al territorio mexicano acompañado de granizadas temperaturas frescas fuertes vientos y obviamente también inundaciones como es muy común en el valle de méxico estas fuertes lluvias continuarán en territorio mexicano esto debido a la interacción entre canales de baja presión ondas tropicales una línea seca las corrientes en chorro polar subtropical generado además temperaturas frescas granizadas y así pues es el reporte que tenemos a través del servicio meteorológico nacional y de la propia comisión nacional del agua y se espera este viernes que dominarán en el país canales de baja presión uno se extiende sobre el norte centro y sur del territorio nacional otro al sureste de méxico y uno más en la península de yucatán y también la inestabilidad de niveles altos y bajos de atmósfera o sea para resumir ya nos va a llegar lluvia a territorio nacional y ojalá que el dios tlaloc cuadiube a aminorar esta situación de emergencia en el estado hidalgo porque hasta el momento poco o mucho no ha realizado el gobierno del estado de hidalgo es nuestra información maestro noel un saludo a todo el auditorio y buen fin de semana muy buenas tardes surgen ya las lluvias porque estos calores están terribles y mire de última de última hora le informo en estos últimos días se han venido mencionando mencionando varios políticos que formarán parte del gabinete de la presa próxima presidenta claudia schenbaum y mire tengo una lista aquí que me acaba de llegar como en la secretaría de relaciones exteriores juan ramón de la fuente a la secretaría de gobernación mario delgado a la secretaría de seguridad y protección ciudadana omar garcía harfuch a la secretaría de hacienda y crédito público rogerio ramírez de la o a la secretaría del bienestar luisa maría alcalde a la secretaría de medio ambiente recursos y recursos naturales manuel velasco a la secretaría de energía lázaro cárdenas batel a la secretaría de economía marcelo ebrarca saumón a la secretaría de agricultura y desarrollo rural reinaldo reinaldo sandoval a la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes andrés layous a la secretaría de educación pública rosaura gutiérrez y también también a la secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano mariana boy a la secretaría de la función pública javier corral a la secretaría de cultura susana harp y a la secretaría de turismo karen castrejón así así más menos va integrándose el gabinete pero hay que esperar hay que esperar a que la jefa la jefa de gobierno perdón que la candidata a la presidencia de la república electa ya claudia shemban podía conocer su gabinete amigas y amigos hasta aquí la neta noticias recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 11 50 de am continúe con la programación de acústica radio se despide su amigo noel alvarado nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes esto fue la neta noticias con noel alvarado una producción de grupo acústica